Hola almas queridas, bienvenidas, bienvenidos al último encuentro de este año, de este estilo de vida con los registros akashicos. Las voy invitando y los voy invitando a unirse, les voy esperando también. Hoy es un día especial, el regalo lo van a tener ustedes. Ya les voy a explicar de qué se trata este directo, que es maravilloso. Y como siempre, yo solamente soy el instrumento, él, la mensajera y nada más. El importante aquí siempre es Saint Germain, como siempre digo, mi amado guía, mi amado maestro, a quien le debo toda la felicidad que vivo desde hace casi dos años. Así que bueno, vamos a estar en este último encuentro de este año. Hola almas queridas, bienvenidas todas, las amo, les agradezco todos los mensajes, todo lo que me escriben, lo que me cuentan, lo que me preguntan. Gracias, gracias infinitas por permitirme ser parte de sus vidas. Hola, bienvenidas, bienvenidos. Ahora van a entender por qué este directo no lo pude hacer desde YouTube. Hoy tengo un pedido especial del maestro Saint Germain, de nuestro amado guía, maestro de toda la Escuela de la Alquimia del Ser, que es esta escuela maravillosa que estoy trayendo a este plano y que felizmente van llegando poco a poco las almitas que tenían que llegar. Que esto es así, no puedo ir obligándolas a que vengan, tienen que llegar por motus propio y oír también su propia voz, de su propia alma. Gracias almas queridas por estar, por unirse, bienvenidas, bienvenidos. El encuentro de hoy es un encuentro muy especial. Ha pasado casi un año desde la primera vez que Saint Germain me pidió que comenzara con estos directos. El aniversario nuestro es entre el 3 y el 4 de enero, siempre lo cuento, que es esa madrugada en la que él no me dejaba dormir para poder iniciar el camino de natalidad de Sankou. Imagínense yo sola con mi alma en la cama acostada, mi marido durmiendo y Saint Germain que no me dejaba dormir hasta que no creara mi cuenta de Instagram. Bueno, bendito Saint Germain y bendita mi alma que le hice caso porque realmente todo está cambiando muchísimo a una velocidad increíble, mágica, no tengo otra palabra humana para poder describirlo. Miren, me pone la piel de gallina, estoy más emocionada que ustedes, ha pasado mucho tiempo con muchas almas desde la primera vez que nos encontramos, en la primera iniciación. Así que bueno, impresionante porque todo se va acomodando, todo va surgiendo y todo va siendo. Así que bueno, se tienen que preparar, yo hoy estoy en un día especial, me vine también con mi vela, que la tengo acá, también tengo a mi piedra, ¿sí? Hoy vino Merlin también, a pedido de Sanchi, ahora lo voy a poner a Merlin ahí cerquita para que también lo puedan ver ustedes, a nuestro amado Merlin, ¿sí? Aquí está Merlin con todos nosotros, con todas y con todos nosotros, organizándolo todo, para que le vean. Ahí, lo voy a poner de frente a nuestro amado Merlin, que él es el gran protagonista también hoy de este encuentro. ¿Qué pasa hoy? Hoy es un directo diferente, hoy voy a hacerles yo el regalo a tres almas. Tres almas que Saint Germain me va a decir cuando las vea pasar y me pidan así, levanten la manito. Las voy a dejar entrar al directo conmigo, pero solamente cinco minutos, no se emocionen porque somos muchos y tengo que estar en todo momento guiada por él y tienen que respetar los tiempos para que las demás almas puedan entrar. Y esas almitas van a poder hablar conmigo, me van a poder preguntar lo que quieran, van a poder compartir lo que quieran, van a poder sentir y hacer lo que quieran porque claramente este momento lo hemos pactado antes de bajar y es parte de nuestro plan de alma. Así que bueno, eso es lo más bonito que hoy quería compartirles. Por eso no lo podía hacer desde YouTube porque iba a ser difícil que desde ese lugar se pudieran ver las almitas en Instagram. Así que ustedes se tienen que ir uniendo, las voy esperando, los voy esperando mientras vamos hablando, vamos compartiendo. Acuérdense que yo no decido nada, yo solamente soy la mensajera, ¿sí? Así que bueno, es emocionante porque aquí puede ser cualquiera, no tiene por qué ser alguien que yo conozca, alguien que yo quiera que hable, no, 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 aquí el que manda es el jefe, yo solamente soy la mensajera y aquí estoy para poder hacerles ese regalo. Hay muchas almas que llevan mucho tiempo conmigo, que me comparten muchas cosas, no tengo el gusto de conocerlas físicamente como saben, pero bueno, las almas se van reencontrando, mucho antes, yo solo soy una humilde servidora, aquí estoy haciendo lo que vine a hacer, que es brindar el instrumento, el puente de mi voz para poder llevarles el mensaje que Saint Germain les quiere llevar. Yo estoy muy contenta, muy agradecida porque realmente no podría decir de otra manera que es mejor mi vida, porque lo más lindo de llegar a este descubrimiento del alma y comenzar a vivir desde tu misión es poder compartirlo. Y no solamente compartirlo, sino que cambia tu vida y cambia la vida de todo alrededor tuyo. Y lo veo en cada una de las almas que van llegando a mí, ya sea para las formaciones, ya sea que solamente me vengan a conocer, por lo que sea, y me encanta ser ese instrumento. Amo hablar, aunque a veces no sé ni lo que digo ni lo recuerdo, pero bueno, felizmente estoy haciendo lo que me he comprometido a hacer. Hoy quería que sea un momento especial, que sea diferente, he tenido toda una preparación distinta. Yo estoy haciendo el detox de zanahoria, miren, me queda todavía el último poquito, he comido muy poco y bueno, es parte de lo que también tengo que hacer para poder tener este vehículo, este canal en conexión directa. Yo voy a darles la entrada a las almitas que levanten la mano, necesito que levanten la mano, y en cuanto vea esas manitos que me pidan unirse, me tienen que salir todas en el listado, y ahí me dirá el jefe quién es esa alma que va a empezar conmigo para compartir. Importante, por favor, si alguien no sale, no se pongan mal, no se preocupen porque el plan es perfecto. Hoy es el último día del año, es el último programa que hago este año, voy a seguir haciendo más a partir del jueves que viene, pero bueno, es como tiene que ser, ¿sí? Yo no puedo elegir, no puedo optar por elegir a nadie, solamente soy el vehículo. Voy viendo los mensajes que me van dejando, muchas gracias a todas y a todos por esos mensajes divinos, maravillosos, bueno, yo de qué hablo, me encanta, bienvenida, bienvenido, si sos nuevo o nueva, te cuento que esta es, estos son los jueves, son los programas que yo hago en directo, y soy la voz de Saint Germain, él es el jefe, el mensajero, soy yo, nada más, soy el instrumento que él utiliza para poder enviar esos mensajes escriptados a sus almas, para poder ayudarles, así que les doy la bienvenida. Soy maestra de registros akashicos, y bueno, he estado todos los jueves acompañando a todas las almitas que se unían conmigo ahora o más adelante, a poder conectar con la voz de su alma. Tengo el gusto de tener muchas almas que ya las conozco hace dos años y nos hemos reencontrado hace casi dos años, y otras que van llegando, como tiene que ser, que el plan siempre es perfecto. Así que voy a invitar a tres almitas que no conozco, que me va a decir Saint Germain cuando me pidan entrar, o sea, tienen que ir pidiéndome entrar, y pueden hablar conmigo, podemos comentar algo, me pueden preguntar algo, lo que necesiten. A ver, me están preguntando cómo se levanta la mano. Yo creo que lo que podrían hacer es ponerme solicitud para unirse, y conforme me pongan la solicitud para unirse, yo voy a ir viéndolas, y bueno, la que él me marque es la persona que va a poder entrar, ¿sí? Así que bienvenidas y bienvenidos, esto es para todos, porque van a darse cuenta que esas personas que entraron son las que tenían que entrar, y el mensaje de ellas también les va a servir a ustedes. Por otro lado, comentarles que sí, que hay muchas almas que felizmente ya están escuchando a Saint Germain, así que me alegro muchísimo de que puedan comenzar a oír su voz mezclada con mi voz, que ya puedan sentir esa emoción y esa vibración que viaja solamente a través del puente de mi voz, este es un regalo para ustedes, no es para mí, tienen que poner solicitud para unirme, acuérdense que hay una solicitud y a mí donde está la camarita me salen todas las solicitudes y ahí elijo. Así que bueno, voy a elegir una almita, vamos a ver, vale, voy a ver desde arriba para abajo de todas las que tengo la número 7, esa es la primera que voy a elegir, ¿bien? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. La que estoy viendo se llama María Emilia Gallierani, no sé si estás María Emilia Gallierani, así que bienvenida, si estás ahí te voy a dar acceso para poder unirte. María Emilia, te voy a... Cuentes quién sos, María Emilia Gallierani, estás invitada al directo ahora de 5 minutos conmigo para poder compartir. A ver si puedes aceptar la invitación que te acabo de dar. ¡Hola! ¡Qué emoción! No puedo creer, recién te encuentro, puse, mandé... Buenísimo. No, es muy fuerte, gracias. ¡Qué emoción! Estoy tremendamente emocionada yo también, te doy la bienvenida, gracias. ¿Es la primera vez que me escuchás? Te escuché en los biolibros, y anoche justamente estaba como conectando con Saint Germain, y le pedí que me trajera el libro, el libro de oro en realidad, porque lo quería como leer, y lo encontré anoche entre dormirme a las 2 de la mañana, y ahora, nada, esto. Decime, si no es perfecto el plan de tu alma, ¿cómo no podemos no creer en esta magia que es de todos? Que siempre lo digo, que no somos elegidos, que nadie es más importante que el otro. No sé, María Emilia, si alguna vez habías escuchado mis directos, soy una persona totalmente normal como vos, que estás de ese lado, que seguramente alguna vez busqué algún libro, busqué alguna inspiración, algún mensaje, de mis guías, de esos maestros que están en el camino, y es emocionante porque es tan sencillo, tan simple, así como lo estás viviendo vos, que no hay otra forma que decir gracias, ¿no? Y decir, bueno, esto es para todo, ¿qué otra señal más quieren? ¿Qué más necesitamos? A veces para darnos cuenta que no estamos solos, ¿no? Sí, además, estoy transpirando mucho, me agarro mucho. Tuve una charla ayer con una amiga porque veníamos hablando de Sánchez Men, de la llamatrina, de la energía de la llamatrina. Bueno, nada, calculo que esta comunicación tiene que venir a través de eso o por eso. Estamos como, sé que hay un mensaje ahí atrás que hay que compartir, y no lo estaba pudiendo encontrar. Qué bonita. ¿En qué punto de tu alma estás? ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu alma a diario? ¿Cómo estás en este camino del recordar? ¿Cómo te encontrás ahora? Estoy ahí, no te diría el 100, pero el 90% estoy ahí, espiritual, conectada con el ser, con, bueno, soy terapeuta holística además, pero las canalizaciones las empecé a hacer hace unos meses, porque me estaba como yo sola rechazando, ¿no? El escuchar, el escuchar lo que, los mensajes. Así que, bueno, aquí está. ¿Has visto qué perfecto es el plan del alma? Porque Sánchez Men es genial, es el avatar de esta era, es el jefe, como digo yo, y de verdad, uno le tiene que pedir y él te hace los regalos. Lo único que tenés que hacer es confiar, decir sí ciegamente y me entrego. Eso es lo más bonito que nos pasa a todos, porque aquí no hay elegidos, es lo que siempre digo, todos somos iguales. Imagínate, María, que todo el mundo pudiera conectar con su alma, con su guía, saber por qué está acá, para qué está acá, y de verdad dijera, sí, está bien, estoy dispuesta, estoy dispuesto a hacer lo que mi alma vino a hacer. Cuánto más fácil sería todo, porque nos pasamos la vida entretenidos con el exterior, ocupándonos de lo que no tenemos que ocuparnos, distrayéndonos, y mirá qué fácil que es el camino. Solamente tenemos que pedirlo. Y se vea muy directo, y se vea muy rápido, y además, la energía, esto que vos decís, como está viniendo muy directa, nos está mostrando muy fácilmente el camino, y también está habiendo muchas distracciones intensas, ¿no?, en todo nuestro alrededor, que, bueno, que desconectar un poco de la mente, y seguir nuestra alma, y unirnos a estos espacios, a personas como vos, Nati, gracias, que comparten. Es maravilloso, es maravilloso. Maravilloso el reencuentro con tu alma. No puedo dejar de mirarte y de agradecerte por haber dicho sí, por confiar, por permitirte hoy vivir este regalo, porque al final les estás demostrando a todas las almitas que somos iguales, que acá no hay elegidos. Yo soy una argentina viviendo en España, vos sos cordobesa, por el acento. Sí, mi madre es de Río Cuarto, yo viví varios años en Córdoba, o sea que el acento lo tengo en el alma, y digo, wow, impresionante este reencuentro con tu alma, este reconocimiento, de verdad, yo no tenía el gusto de ser ni terapeuta, ni estaba tan familiarizada como estás vos con todo el mundo espiritual, cuando tuve mi despertar, pero fue como un antes y un después, y dije, sí, voy a hacerlo, hago lo que vine a hacer, porque es lo único que me da felicidad. Pensaba que era feliz y no sabía lo que me esperaba, y creo que este es el momento en el que todos podemos compartir esta felicidad y esta dicha, porque vos seguramente vas a poder, desde tu lugar, tener esta confianza que necesitaba tu alma para decir, listo, estoy preparada, estoy preparado para hacer lo que tenga que hacer, porque claramente Saint Germain es el maestro de todos y está atento a todas y a todos, y lo único que quiere es que cumplamos lo que nuestra alma se comprometió antes de bajar, y en otras vidas, ni más ni menos. O sea, imagínate, somos protagonistas de esta historia escribiendo juntos los registros akashicos de la humanidad y los nuestros personales, o sea, imagínense qué regalo que nos hemos hecho, o sea, qué valientes, y qué valiente vos en entrar hoy, que no me conocías, que no sabías ni qué te iba a pasar ni ser la primera, qué bien, qué bonito. Bueno, aparte estoy acá como, tengo en un rato una sesión, y entonces entré un, nada, en un break, ¿no?, en un break, a ver, y bueno, y sí. Ay, qué lindo. Esto es muy loco. Y además, me llamó la atención recién que vos dijiste que te cambia la voz. Sí, me cambia mucho la voz. Eso no todavía escucho, o sea, en el audiolibro se escucha una voz siempre igual, pero acá escuché otra voz. Sí, en los directos pasa que me está pasando cada vez más que se escucha la voz, y en algunos capítulos, cuando ya estés preparada y alineada, vas a escuchar su voz integrada con la mía. Te digo porque le pasa a mi hija, que me dice, mamá, cuando me hacía la edición, me dice, es impresionante cómo tu voz se mezcla con la de Science or Mail, y yo le decía, hago lo mismo que hago siempre, yo no hago nada diferente, y es cierto que también algunas veces puede ser que hay almas que lo escuchen y otras veces no, pero eso no es lo importante. Lo importante es que lleguen a tu alma esos códigos encriptados, que son la información de esa activación que necesitas. O sea, imagínate, yo ni siquiera soy importante hablando acá con vos. Lo importante es que él te ha hecho un regalo muy especial para vos, muy potente, que es una bendición, para que ocupes tu lugar, te conviertas en ese pilar de luz y amor que somos, para que puedas tomar las riendas de tu misión. O sea, imagínense si no es poco lo que te toca hacer ahí en Villa María. Eso es un regalo para los que te rodean. Y tenés que confiar en vos. Gracias. María, disfruta, divertite, que venimos a ser felices, que de verdad, tu lugar no lo puede ocupar nadie más que vos, y de verdad, decir gracias. Y cuando digas gracias, imagínate que te tirás y que estás disfrutando del cielo, de un precioso, maravilloso sol que te da en todo tu cuerpo y que te irradia toda su energía. Y decir, estoy lista, estoy preparada. Poné tus palmas hacia arriba y tirate a disfrutar. Que a eso venimos. ¡Wow! Gracias. Un placer. Gracias a tu alma. Abrazos enormes de luz y amor. Gracias por unirte. Seguramente nos vamos a seguir encontrando. Sin lugar a dudas. Ya nos encontramos antes. Gracias, alma. Gracias. Gracias, hermosa. Gracias. Adiós. Gracias. Estoy feliz. Chao. Ay, qué lindo. Qué bonito. Bueno, yo me quedé muy emocionada. No es fácil a veces hacer estos directos así que no están ni preparados. Porque imagínense que yo solamente hago lo que me pide que haga. Que a veces digo, pero me estás pidiendo ahora otra cosa diferente a la que yo pensé que tenía que hacer hoy. Y bueno, uno es así. Es un instrumento. Cuando somos instrumentos, hacemos lo que venimos a hacer. Quiero que se acuerden de lo que les enseñé este año, que lo implementen. Hoy les voy a hacer un pedido especial. Que todos los días de su vida, por favor, activen su glándula timo. Esa glándula que está acá en el centro de nuestro pecho, donde está nuestra llamatrina, la conexión con nuestra alma. Lo vamos a hacer con pequeños golpecitos para quienes hoy se unen por primera vez. Acuérdense de activarla para que podamos equilibrar nuestra energía. Quienes no estén en eje y si me hayan salido esta semana, se hayan descontrolado, vuelvan de nuevo al camino de su alma, a este lugar en el que estamos todos juntos y que somos uno. Tóquense su propio... Aquí, en este huesito esternón. Tienen que golpearlo. ¿Sí? La glándula timo. Sí, a veces duele. Es normal. La tenemos que expandir. Y, bueno, una vez que lo han hecho, acuérdense de colocar la mano izquierda por debajo de la mano derecha, inspirar y expirar tres veces para liberar, para soltar, para volver al equilibrio, para hacer las preguntas necesarias, para tomar una decisión, para aceptar las experiencias que están teniendo, esas tan bonitas que les gustan tanto y esas que también a veces no te gustan tanto y son parte del camino de tu alma. Así que, bueno, por favor, hágalo, sientan cómo nuestra energía se va unificando y somos todos uno y estamos disfrutando de este momento maravilloso. Yo ahora voy a hacer entrar a otra almita. Acuérdense que todavía hay dos almitas más que van a entrar a pedido del jefe, que ellos saben que no mando, el que organiza todo esto es él. Y siempre los mensajes que son para uno, quiero que sepan que son para todos. Que esto quede claro porque las cosas son perfectas y son como tienen que ser. Voy a ir a abrir el buzón de las almitas y el alma después de ella. Número cuatro es la siguiente que tengo que invitar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y de ahí vamos para abajo. Uno, dos, tres, cuatro. Eliana Viliacura. No sé si estás aquí. Eliana Viliacura. Te voy a dar el enlace de invitación a ver si tengo la suerte de que todavía estés en el directo. Eliana Viliacura. ¡Ay, Eliana, bienvenida! No, no me llores. Bienvenida. Bienvenida. Gracias. Bienvenida, Alma. Querida, gracias a vos. Bueno. El maestro me escuchó claramente. Me escuchó. Es que a veces no se hace fácil. No se hace fácil mantenerse ahí en el camino. El eje. Entonces, exacto. El eje. Y hoy día es unos días en los que me doy cuenta que me salgo y me reto y me enojo conmigo. Y sé que no lo debo. Me cuesta y le pedí le pedí a mi a mi ser superior, a los maestros, a Saint Germain. Un mensaje. Y aquí está, pues. Aquí está. En vivo y en directo. Mirá cómo es de perfecto el plan que no te podrían haber hecho un regalo más generoso. Porque además, para hacer un regalo tuyo lo estamos recibiendo todos. Y gracias por compartirlo. es lo mejor. Porque cuando uno comparte se expande. Somos amor, somos luz. No me voy a cansar de decirlo. Que no pidamos las cosas solo para nosotros. Que las pidamos para todos. Porque funcionamos como un todo. Y el día que empezamos a entender que lo bueno que te pasa a vos también me pasa a mí, entendemos el mensaje que nos quieren dar nuestros guías. y especialmente el maestro Saint Germain que nos ama tanto. Fíjate cómo te ama que te ha hecho este regalo. Porque no sabes la cantidad de solicitudes que tengo. Y me dijo exactamente cómo tenía que ser. Y yo, bueno, está bien, ya voy, ya voy. Ahí contándolo. Ahí rápido. Porque viste cómo iban bajando a más. Sí. Qué bonito. Hacía mucho que nos seguís aquí a toda la escuela a la alquimia del ser. ¿Cómo es esto? Llegaste también como María de casualidad. No, no, no. Yo soy del grupo de los que nos iniciamos ahora el 11 a 11. Ay, bonita mía de mi corazón. Sí, estuvimos ahí en Buenos Aires con mi amiga. Viajamos desde Chile. No sé si te acuerdas. Yo digo, ay, qué bonita. No me lo puedo creer. Bueno, mira qué regalo que te ha hecho Saint Germain. Imagínate. Sí, sí. Hemos estado súper aplicadas y muy contentas y todo, pero aparecen distracciones, aparecen cosas y cuando me doy cuenta que me he perdido digo, pucha, pero otra vez ya no importa, retomemos. Pero a veces ese retomemos me cuesta más, no sé, hay densidad todavía, hay mucho que limpiar, hay harto que trabajar, pero ahí quiero seguir. Ese es el objetivo de mi alma. Eso es lo que viene a ser. Así lo siento en mi corazón y voy a perseverar. Y claramente esto es un abrazo para mi alma y sí me sirve en un momento preciso en el que lo necesitaba. No te ríes, te necesitamos a vos también porque somos todos igual de importantes. Tu tarea es importante. Es un año, tenés que tener paciencia. Imagínate que si esto lo hubiéramos aprendido de pequeñitos en el colegio, hoy sería diferente seguramente este paso de tu vida, ¿no? Pero bueno, es como tiene que ser, nunca es antes ni tampoco después. Lo más lindo es que al vivir esta experiencia vos también de alguna manera como estás sanando, ayudas a sanar todo tu entorno y estás evolucionando y evolucionar también implica crecer, implica aceptar, implica confiar, que es lo más importante, fíjate, la confianza, tener fe ciega adentro del camino de nuestra alma. Porque lo hicimos nosotros, no lo hizo nadie en tu lugar, nadie eligió tu lugar, ni tus experiencias y créeme que todo es perfecto. Hasta el hecho de que puedas estar hoy hablando aquí con nosotros, compartiendo también la voz de tu alma, lo que vos estás sintiendo, lo que te ha pasado. Bueno, imagínate, para todos creo que es un bonito regalo de fin de año para que no se entreguen, como decimos, a las distracciones de afuera, al exterior, a eso que nos tiene todo el día entretenido, para no ocuparnos de nosotros, ¿no? Que es lo más importante de nuestra alma. Así que, gracias. Gracias. Te tengo que dar las gracias yo a vos. No, gracias a ti. Imagínate, me vine acá a la pieza porque necesitaba estar sola, quería encontrar esa respuesta. Y mira. Bueno, ¿has visto? Vino en vivo y en directo. Si lo hubiéramos planeado no salía tan perfecto, porque siempre es así, el plan con Sainz Ormén es maravilloso, la verdad que es maravilloso, me alegra muchísimo haber podido dejarte este mensaje de parte de él, que creas, que confíes, que te entregues, que te diviertas, que el plan es único, me dice que te diga, único. Esa es la palabra que usa para vos. Muchas gracias. Mensaje entregado. Un placer. Te amo. Gracias, alma querida. Gracias. Gracias por compartir. Un besito. Otro enorme para vos. Wow. Esta noche me va a costar dormir. Creo que me va a costar bastante a mí también dormir. Pero bueno, gracias, mi amor. Gracias. Cuando salen tienen que darle a la crucecita. Gracias. 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 Bueno, es difícil volver al eje cuando uno tiene tantas emociones, cuando somos tantos. Cuando me encantaría de verdad tener más horas en el día y más tiempo para poder escucharles a todos, para poder ayudarles a todas, a todos. Sé que trabajo mucho cuánticamente con muchas almas, pero es verdad que a veces en este plano, en esta existencia también ustedes necesitan este contacto y esta confirmación. Voy a invitar a la última almita. Me dice que es un hombre, así que voy a ver. Dice que es la última que se ha unido. Vamos a ver. Y que me ha pedido unirse. Juani López Rubio. Se llama López Rubio Juani. Aquí. Te voy a dar la unión. Bienvenido. A ver si estás por aquí. A ver qué nos dice Juani López Rubio. Un hombre. Guau. Saint-Germain lo tiene todo controlado. ¿Qué es esto? Hola. Hola, bienvenida. ¿Qué eres Juani? Juani es tú, ¿no? Juani, ¿eres una chica? Soy una chica. Bienvenida, mi amor. ¿Cómo estás? Hola. Pues, estoy muy emocionada porque es la primera vez que entro. Estoy muy emocionada porque voy por el camino que mi hermana está llevando, ¿no? Qué bonito. Lo estás compartiendo con tu hermana. Bueno, me ha implicado en lo que ella lleva adentro y me está llegando muy adentro. Entonces, quiero, quiero, no sé, curarme o quitar egos no sé cómo expresarme. Soy muy, muy, muy emocionada. Te lo digo de verdad. Es la primera vez que entro. La primera vez que entro. Juani, has llegado de casualidad. O sea, pasabas por la puerta y entraste, digamos, literalmente. Sí, sí, sí. Precisamente, hoy, he tenido una conversación muy bonita y muy interesante con mi hermana que te sigue y iba a ser una, bueno, una buena, una persona que puede llegar a canalizar bastante bien. No sé. Es que no, 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 no me lo puedo explicar. No te preocupes, el plan es perfecto, no me tienes que explicar nada porque este es un regalo para vos. Es como decir, bueno, voy a hacer este camino, voy por este lado, voy por este lado y de repente llegan estas confirmaciones que no hay nada más bonito que empezar el camino de esta manera con esta forma de bautizarte y me alegra muchísimo porque yo lo que realmente le pedí a Saint Germain el día que, el día que comencé este camino, le decía, tiene que ser fácil, como me fue a mí, yo era una persona muy cuadriculada, muy del ego, muy pragmática, muy estructurada, nada espiritual, pensaba realmente que había que ser de otro tipo de forma de ser, de otra vida, de otra familia, todo diferente a lo que yo pensaba y para mí fue tan fácil que lo que más le pedía era ayudarme a ayudarlos a que sea fácil, o sea, ayudarme a poder entregar el mensaje de la manera más sencilla, más simple, para que pueda llegar, para que puedan transformar su vida al mismo modo. No soy nada incrédula, creo en todo y entonces estoy aquí para escuchar, para aprender y no sé, bueno, lo que puedo llegar, hasta dónde puedo llegar, ¿no? Sí. Y bueno. Qué lindo, Juan, qué lindo, eres la hermana de Carmen, ahí me lo está diciendo Carmen, es maravillosa, la amamos, tu hermana obtuvo también una vez conmigo en un directo precioso, es maravillosa. Sí, lo he estado viendo, precisamente ha sido lo que me ha motivado un poco, a no sé, a escuchar y a mirar y como siempre abierta a aprender. Una gran maestra en la familia que tuvo que despertar contra todo pronóstico, contra toda la esperanza de todos los demás y hacer su camino del alma impecable, impoluto, como ella se comprometió con nosotros para hacer esto, para justamente desde su mejor versión inspirar a ustedes. Mirá qué buen regalo, qué valiente. Sí, creo que es una buena guía. Maravillosa, imagínate, es como decirme, saqué la lotería en la familia. Bueno, sí, sí, es que no sé, no sé ni cómo, no me esperaba ni, bueno, ni por asomo de que pudiera yo estar aquí ahora. Me encanta, me encanta, me encanta porque de verdad nadie sabía que yo iba a hacer este directo, ni siquiera las tutoras de la escuela se los compartí y me moría de ganas, pero tenía que ser así, espontáneo, quienes tuvieran que estar en el directo, que hubieran hecho la tarea de estar el compromiso de tomarse ese tiempo con su alma, porque yo siempre les digo, es solo una hora de sus vidas. Aprovechen, los jueves y los domingos que estoy en directo porque están un ratito con su alma, ¿cuántas veces te das la oportunidad de dejarlo todo para estar con tu alma? Bueno, yo estoy aquí para escuchar y para quedarme con todo lo positivo y aprender, es lo único que te puedo decir. Felicidad, gracias, qué bonito este mundo que vamos a vivir todos y que lo vamos a ver y se va a realizar, gracias a Inchermay por dejarnos estar acá, sí, disfrutando de este maravilloso recuento de almas, gracias a vos, Juan, y también muchas gracias y por decir sí. Gracias. Bendiciones, amor, feliz vida. Adiós, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Ay, qué lindo, Juan y buenísimo. Bueno, ya ven, ya ven, acá el que manda es Inchermay, yo no hago nada, lo tenemos aquí, siempre controlándolo todo. Me he quedado con ganas de invitar a un alma más, una más, sí, a ver si se quiere unir. Juan y no sé si puede, sí, te ha sido fácil salir, es genial. Vamos a ver si tenemos aquí alguna otra alnita que se quiera unir. Vamos a ver. Patricia Frías, Patricia Frías, no sé si te querés unir, estás ahí, la última alnita que se va a unir hoy, así nos cuentan, el mensaje que nos quiere preguntar, lo que nos quiere compartir, Patricia Frías, a ver si estás ahí todavía. a ver, no sé si me ven porque a mí es como que se me congeló un poquito la imagen. Patricia Frías, vamos a ver, yo te envío la solicitud, ¿no? No sé si estás ahí. A ver si lo consigo porque se me congeló la imagen, no sé si ustedes me ven, ¿me confirman? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Me ven? Perfecto, vale, se me había congelado la imagen. Vale, Patricia Frías, no sé si estás por ahí, a ver si te puedes unir, no sé si está funcionando para que te puedas unir. A ver, Patricia Frías, no sé si me ves o estarás o no, a ver, vale, vamos a ver si Patricia Frías se puede unir, vamos a esperarla un minutito más y si no, vamos a invitar a otra última limita. A mí se me ve, perfecto, pero Patricia, ¿dónde está? Que le envíe la solicitud. A ver, vamos a ver si me sale como rechazada, quizás no te animas. Bueno, voy a invitar entonces a otra almita. Vale, vamos a ir a la número 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, tenemos aquí a una almita que se llama Bracho Digna. Bracho Digna, no sé bien si es el nombre, el apodo. A ver, te voy a mandar la invitación. No sé si me estás escuchando, si esto está funcionando, porque justamente antes no funcionó. Bracho Digna, o algo así se llamaba tu usuario, creo. A ver si me ves. La última almita que se va a unir con nosotros, así nos comparte el camino de su alma, nos puede decir lo que quiera, nos puede preguntar, pero realmente no sé si estás ahí, si llegan las invitaciones. Bracho Digna, no, parece que no te salen, ¿no? Evidentemente hay algún tema con las uniones. Bueno, voy a intentar una última invitación, a ver si podemos conseguirlo. A ver, bueno, están mandadas estas, pero parece que no les está funcionando a ustedes, qué pena. Bueno, intenten mandar las últimas solicitudes y ya de ahí una última invitación antes del mensaje de hoy de Saint Germain, del final. Bracho, no se puede unir, me está diciendo, vale, es que hay un problemita que aparece que no se puede unir, debe ser algo en tu internet. Bueno, te espero un minutito más y si no, pueden ir pidiendo solicitud de unirse y intentamos con la última almita del día de hoy. Bueno, no se preocupen porque esto lo voy a repetir seguro en algún otro jueves, acuérdense que los jueves son los jueves en directo, sí, en este estilo de vida con los registros akashicos. Esto es para todos, como saben, no es un programa solo para unos pocos, realmente es bonito compartirlo para que este mensaje llegue a todos, para que podamos vivir conectados con nuestra alma, así de felices, así de contentos, sabiendo que realmente hay una posibilidad para todos de ser felices, de hacer un camino que nosotros mismos nos hemos trazado, que nadie lo eligió en nuestro lugar, que nadie nos dejó las experiencias que le sobraban en su vida, que no estamos solos, que no estamos perdidos, que no nos han abandonado, por favor, no lo piensen así, sepan que tomar la decisión de hacer el viaje de tu alma es un compromiso, un compromiso que comienza primero con uno mismo, nos estamos acostumbrando siempre a decir sí a todo lo demás, a lo que nos dicen otros, a los lugares que nos invitan, a las cosas que nos proponen, pero cuando decimos ¿y vos qué querés? nos cuesta mucho contestar, nos cuesta mucho resonar con la información de nuestra alma, no sabemos ni por dónde empezar, ni siquiera sabemos reconocer los mensajes que recibimos, y mucho menos las señales de nuestros guías, imagínense que hoy por ejemplo alguien hubiera pedido a sus guías una señal, yo de repente les enseño de la tapa de mi vela esta divina mariposa, esto por ejemplo podría ser una señal de tus guías, de una pregunta que le hayas hecho, porque por ejemplo nuestros guías siempre nos dan regalos a través de símbolos, de colores, de aromas, de señales, de palabras, de personas, de libros, están siempre junto a nosotros, o sea que de verdad no hay que irse muy lejos, no hay que irse a un lugar, solamente hay que detenerse, respirar profundo y hacer el camino hacia adentro, y decir, voy a hacer una señal en el camino de stop, voy a parar un poco, me voy a acomodar, me voy a organizar, y voy a comenzar poco a poco otra vez, oyendo mi propia voz, escuchándome a mí, sabiendo que quiero, que cosas me gustan, es muy sencillo, y les va a pasar, como me pasó también a mí, y le pasan muchas almas, y les cuento experiencias que me han ocurrido, que todo empieza a cambiar, que todo lo que te gustaba te deja de gustar, que todo lo que te parecía importante deja de ser tan importante, que esas personas vitales sin las cuales no te imaginabas tu vida, no son tan importantes, porque empiezas a ser importante vos, en tu propia vida, en tu propia existencia, y te pones en primer lugar, y decís, este es el camino de mi alma, esta es mi verdad, y me acepto tal y como soy, y cuando decís, me acepto, significa que decís, sí, a tu alma, a tu propio plan, no un plan que alguien te impone, alguien te obliga a vivir, sino que es, el plan que vos misma vos mismo, en tu perfecta sabiduría, estipulaste y organizaste para vos en esta encarnación, algunos venimos a hacer unas tareas, otros otras, pero ninguna tarea es más importante que la del otro, imagínense, si pudiéramos decir que solo uno tuviera que hacer la tarea de todos, sería una locura, porque si esa persona dice que no, nos quedaríamos ahí mirando, perdidos, lo bonito es que lo hacemos entre todos, lo construimos entre todos, somos ese puente maravilloso, para que la nueva humanidad que está llegando, que son esos niños, que siempre digo, esos maestros verdaderos, nacidos después del año 2012, para quienes estamos en servicio, para dejarles preparado el camino, para que ellos puedan vivir desde más pequeños lo que realmente vinieron a vivir y a experimentar, que no es poco, así que me encantaría que se detengan un poco este fin de año a reflexionar, a decir, bueno, pasó un año, ¿qué quiero? ¿a dónde voy? ¿quién soy? ¿qué espero para mi vida? ¿qué estoy dispuesto a estar dispuesto a entregarle al universo, a las almas que me rodean, para crear de verdad todos juntos ese servicio de ser una mejor humanidad, desde un pilar de luz y de amor, miren qué fácil, no hay que irse muy lejos, haciendo lo que te apasiona hacer, lo que te da felicidad, lo que te hace crecer, lo que te ayuda a estar todo el día energético, energética, alegre, contenta, sin ganas de descansar, con un propósito que va directo hacia la felicidad, porque a través de tus ojos se expresa tu alma y en tu voz entregás las palabras con el mensaje a los demás, que a veces puede ser un simple, buenos días, buenas tardes, o qué bien lo hiciste, o no te sientas sola, no te sientas solo, te acompañamos, te ayudamos, porque realmente de verdad funcionamos como una unidad, no sé cuándo nos olvidamos que éramos todos un océano dentro de esta, o una gota del océano en una galaxia perdida, nos hemos equivocado, todos somos uno, todos funcionamos en conjunto, de verdad, cuando empezamos a entender eso, empezamos a entender cómo funciona el plan de cada alma, porque el plan de cada alma funciona en un conjunto, en una sola unidad, junto al plan de toda la humanidad, porque cada alma viene a ser su pedacito, su trocito de la tarea, que al final nos va a servir a todos, o sea, imagínense, qué bueno, ¿no? Poder disfrutar de lo que otros están haciendo, porque hoy dijeron que sí, y algunos están beneficiando gracias a ese compromiso, y es lo que te va a dar las ganas, el impulso, de agarrarle desde la mano, y decirle, por favor, llévame donde tenga que ir, quiero estar como vos, me quiero sentir igual de feliz, quiero tener esa paz, quiero habitar en un cuerpo que está llevando a mi alma, en el que me siento a gusto, que no me siento que sobro, ni que me falta espacio, ni que me sobra espacio, quiero encajar perfecto mi alma en este vehículo maravilloso que es el templo sagrado que lleva nuestra alma, miren qué bonito, ¿no? Poder encajar de verdad todas las piezas, porque las queremos encajar siempre desde afuera hacia adentro, cuidando el envase, ¿no? El exterior, pero realmente no nos ocupamos de lo que hay adentro, nuestra alma, no la escuchamos, no la respetamos, no le damos su lugar, estamos apurados, no, quiero que termine porque me tengo que ir al cine, me están esperando, tengo que ir a comer, tengo que ir a hacer esto, y no funciona de esa manera. Al alma hay que dejarle todo el tiempo que necesite para que ella pueda salir, pueda surgir, te pueda entregar los mensajes, se pueda comunicar con vos y te pueda dar toda esa sabiduría que habita en ella, en todos los recorridos que tuvo que hacer en las diferentes encarnaciones, porque no somos solo esto que creemos ser, este envase, este nombre, este apellido, este género, esta vida que hemos construido o la que hemos decidido experimentar, somos infinitamente mucho más y cuando empezamos a recibir esa conexión y esa información es cuando realmente todo empieza a tener sentido y esas cosas imperfectas que nos molestaban y nos sobraban y parecía que no tenían armonía en nuestra vida y realmente no entendíamos dónde encajarlas, empiezan a cobrar sentido y lo mejor es cuando les puedes agradecer, cuando te das cuenta que hasta eso imperfecto que te molestaba, te estorbaba, de lo cual no querías ni hablar, empieza a ser bendito e importante en tu existencia, porque sin eso no serías quien sos. Así que ese es el momento quizás de detenernos y decir, bueno, ha transcurrido un año de calendario en este tiempo, qué cosas he hecho por mi alma, qué tiempo de verdad le dediqué, qué es lo que he querido hacer y realmente qué es lo que he hecho porque he confiado, porque me he entregado, porque realmente dije que bueno, voy a vivir desde este plan, desde este lugar. A mí me encantaría que se lo tomen en serio, que sepan que todos los días tenemos la oportunidad de comenzar este camino que realmente arranca cuando empezamos a oír la voz de nuestra alma. A veces el alma se expresa de una manera que parece que no encaja, que todo le parece que no tiene armonía, que no tiene sentido. Te empezás a sentir incómoda, incómodo, incluso en los lugares que te sentías feliz o de una manera que parecía importante para tu existencia. Y ahí es cuando todo empieza a organizarse y a disciplinarse. Mi recomendación es que si se están empezando a sentir incómodas, incómodos, que se están haciendo preguntas para hoy, Patricia, empiecen a tomar un tiempo de reflexión y acepten lo que les está diciendo su alma, que es por algo y para algo. Así que bueno, tengan ese ratito con ustedes. Voy a darle la bienvenida a Pato, Pato Wilde, a ver si te puedo hacer entrar. Que parece que no estabas pudiendo entrar. Pato Wilde, bienvenida, no sé si me estás viendo, si te puedes unir, no sé qué está pasando con tu internet. A ver, bueno, lo hemos logrado. Maravilloso. Pato Wilde, dale la vuelta a la camarita. Acá estoy, acá estoy. Bienvenida, muy bien, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Increíble. Bien, Buenos Aires, con mucho calor acá en Buenos Aires. Lo sé, lo sé, sé que están quejando el calor, ¿no? Difícil. Sí. Contame. Pero bueno, era ahora. Qué bienvenida, bueno, bienvenida, por fin, no sé qué pasó antes, que no te podías unir. No sé, acá estoy, acá estoy, pero bueno. Todo es perfecto. Acá estamos. Qué bonito, bienvenida, ¿cómo estás? O sea, primera vez que me engancho acá, primera vez. ¿Vos también? No lo puedo creer. Bueno, maravilloso. Todas eran almas nuevas las de hoy, como dice el jefe. Todas eran almas nuevas. Qué bonito, o sea, que no habías estado nunca en los directos de los jueves, no sabías nada de los registros de Saint-Germain, me imagino que tampoco. Sí, 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 de registro, sí, sí, estoy en este camino espiritual, Saint-Germain, que fue Merlín también, este, sí, sí, sí. Qué bonito. Bueno, un representante sin después para mí. Eso, la Patricia anterior ya quedó atrás y esta es otra nueva maravillosa. Lindo, me encanta. Bueno, querés compartirnos algo, querés compartir algo, no sé, comentar algo, no sé, lo que quieras, la voz de tu alma, si querés expresar. Este, yo invito a todos que sigan y que continúen y que comiencen este camino porque es, es maravilloso, es único, es un reencontrarse con uno mismo, es la felicidad absoluta, es la paz absoluta, es todo, la verdad es todo, es maravilloso, es una vida plena. Bonita, qué lindo. Es hermoso. Qué lindo escucharte, gracias, Patry, qué bonita que te has unido y gracias por quedarte, gracias por poder compartir también tu experiencia, porque al final esta es la humanidad, así de simple, así de sencillo, conectando con nuestra alma a todos, porque realmente así es el camino que debemos hacer de adentro hacia afuera, ¿no? Estamos todo el tiempo buscándolo afuera, lo que tenemos adentro nuestro. Y bueno, maravilloso. Y dejar atrás lo anterior, fueron todas experiencias que había que pasar para estar donde, en el punto que uno está ahora. Es así. Verdad, así es. Así es. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por quedarte, por contar tu experiencia desde la voz de tu alma. Bendiciones y besos a todos. Gracias, Pato. Un abrazo grande, ese amor, cuídate mucho. Y seguí inspirando a otras almas. Así se sigue en este camino, llevándonos a todos juntos. Vamos. Velo recogiendo. Sí. Chao. Abrazo grande a todos. Gracias, gracias. Qué bonito. Qué bonito. Bueno, imagínense lo fácil que es vivir desde este lugar. Empezar este camino es un antes y un después. Lo que ella decía. Realmente uno se pregunta cómo podía ser que era feliz y eso me parecía bueno lo que hacía y no se compara con lo que llega después de comenzar este camino. Así que bueno, ya saben, esto es para todos. Aquí no hay elegidos y como siempre digo, Saint Germain lo organiza, nos prepara los tiempos, los encuentros, los lugares, las almas con las que vamos a estar. Bueno, hoy cerramos un ciclo, un año. Para mí siempre, cada año es un nuevo reto. Tengo nuevos retos el año que viene en la Escuela de Alquimia del Ser con el Maestro Saint Germain, como siempre digo, con el jefe. Para lo cual he estado trabajando mucho, me queda mucho trabajo todavía por delante. Estoy muy agradecida de estar aquí con ustedes los jueves. Son parte de mi vida. Estos jueves ya no me los imagino de otra manera. Cuando alguna vez no he podido estar, como el jueves pasado que me estaban trabajando y recalibrando, fue bastante difícil para mí eso, más que lo que me estaba pasando en sí mismo lo físico. Pero bueno, aquí estamos dando lo mejor que podemos y siendo siempre este canal, de trabajo maravilloso que entre todos juntos estamos creando. ¿Qué les puedo decir que no sepan quienes me han escuchado todo este año? Que deseo para ustedes la misma felicidad que tengo yo desde el día en que escuché la voz de mi alma a Saint Germain cuando le dije que sí en la misión que creamos juntos para que mi alma pueda seguir evolucionando, creciendo. Que no voy a dejar de agradecerles nunca que me hayan permitido entrar en sus almas, en sus vidas, formar parte de este camino juntos, de este maravilloso lugar que hemos creado desde la Escuela de Antimia del Ser, juntos, en este comando ser. Javi, te vi pasar en algún momento, gracias, por haber creado los escudos de todas las almitas de la escuela, porque no paro de recibir mensajes maravillosos de las activaciones que estás haciendo, cada vez más fuertes, más potentes y más impecables, gracias. Quiero darle las gracias a mis amadas, tutoras, que siempre están ahí ayudándome en este camino, me dan su apoyo, Silvana, Reina y a Adri, que también Adri, nuestra gran canalizadora de muchísimas meditaciones de la Escuela de la Alquimia del Ser, te honro también a vos, te agradezco infinitamente tu compromiso, le agradezco a todas las almas que dijeron que sí, que se unieron a formarse para comenzar este camino, muchas no sabían a dónde estaban ni por qué lo hacían, ni siquiera quién era yo, ni por qué estaba yo ahí, ni cómo había llegado a sus vidas, ni lo de la letra pequeñita que tiene la formación conmigo, porque es muy estricta, lo reconozco, a ellas y a ellos también gracias a esas almas eternamente por estar juntos un año más, por todo lo que me han enseñado también ustedes, por todo lo que han sanado, los compromisos que han tomado, las decisiones que también tuvieron que tomar para el mayor bien de ustedes y de toda la humanidad, también gracias, gracias por esa confianza plena, por dejarme guiarles, por dejarme ayudarles, por permitirme acompañarles y por aceptar también mi silencio cuando no era el momento de darles una respuesta que me pedían, que muchísimo hubiera querido dárselas desde mi ego, pero desde el ser que soy y desde el compromiso que tomé, acepto que cada cosa es cuando tiene que ser nunca antes y nunca después y que no somos nadie para vivir la vida del otro, para poder opinar ni para poder decirles lo que tienen que hacer aunque sepamos esa información, hay que respetar siempre el lugar de la otra almita y su libre albedrío. Para mí ha sido un año glorioso y repetible, sé que el que viene va a ser todavía un mejor y mucho más de luz y de evolución y de expansión, es un año clave para toda la humanidad, empecé sola este camino el 3 de enero del 2022, no tenía ni idea de cómo lo iba a hacer ni qué tenía que hacer, solo sabía que lo iba a hacer, Saint Germain no me dejó usar ni siquiera mis redes antiguas, ningún lugar donde alguien me conociera, me dijo confía, van a llegar las almas que tengan que llegar, ni una más ni una menos y así fue como siempre le dije sí, me pidió que empezara a dar formaciones en contra de lo que yo hacía, en contra de mi plan de vida, de mis trabajos, de mis negocios, de mis empresas, tejé todo y me volqué a dar formaciones, y dije, bueno, ya está, no, ahora vas a traer la escuela a la alquimia del ser y ahora te vas a reencontrar con todo tu equipo del comando ser, que es este comando de servicio espiritual de reconexión con el alma a través de los registros akashicos para que descubras la misión de tu vida y el propósito de tu existencia, miren todo lo que le dije que sí, yo digo, ¿en qué habré estado pensando? Al terminar eso me fue dando más tareas, más trabajos y más cosas que mi alma se comprometió. ¿Qué les quiero decir con esto? Que la información nunca llega a un solo día, no hay un solo momento de conexión, la conexión es siempre, es todo el tiempo y vamos recibiendo la información que tenemos que recibir en el momento en que estamos preparados. imagínense si yo a los 17 años cuando fue la primera vez que me quisieron despertar hubiera recibido toda esta información, hubiera realmente salido para otro lado, no hubiera hecho lo que vine a hacer, ni siquiera las 3 o 4 veces siguientes que me intentaron despertar. Realmente es perfecto el plan, realmente yo tenía que ser como fui, no ser una persona espiritual, estar totalmente desconectada de este mundo, súper pragmática, casada con el ego, siendo el ego, bueno, bueno, ustedes imagínense si yo no podría hablar desde el lugar en el que estuve y habité para poder llegar a lo que soy hoy todo lo que tuve que dejar y a todo lo que me tuve que rendir felizmente desde una sonrisa con amor, con paciencia, confiando en el plan de mi alma y en nuestro amado Maestro Sancho Germain que al final es glorioso y su amor y su presencia de verdad se siente, es impresionante su amor por nosotros, sus ganas de que lo logremos, las bendiciones que todo el tiempo nos está mandando y nos está entregando a través de cada acto que hacemos, de cada persona con la que nos encontramos, de cada lugar al que vamos. Quiero compartirles todo esto porque de verdad necesito que escuchen bien que este camino es fácil, es tremendamente fácil, es tremendamente sencillo y simple. he podido yo un alma que estaba realmente comprometida con el ego, vivía en el ego, todo mi mundo era el exterior, lo externo, nada en el mundo interior, yo creo que no, hasta un tiempo de mi vida parecía que estaba desconectada de mi alma y si yo pude sola confiar en mi propio plan, decirle que sí a Saint Germain, imagínense si ustedes no van a poder teniendo a toda la escuela de alquimio del ser, a todas las grandes maestras y maestros que han llegado, a las tutoras maravillosas, a las cosas nuevas que vienen del año que viene, que son para todas y para todos. Así que imagínense que aquí el límite lo ponen ustedes. Si van a pedir pensar desde el lugar de la mente racional, nunca van a dar el salto, pero si van a confiar como con el amor y se van a entregar, van a decir sí, ahí van a llegar los caminos, las personas, las bendiciones, los regalos, toda esa magia que todo el tiempo les digo es de todos y para todos y esta magia no se acaba y es bonito porque es como que todo el tiempo recibís más y se va incrementando y van sucediendo cosas nuevas. Sé que todos esperan esa respuesta mágica que llegue en un mensaje conmigo y les pueda resolver su vida, su existencia, la misión, el porqué, el para qué y todo. Y sería muy fácil para mí darles esas respuestas, pero les voy a decir una cosa, si no se las estoy dando porque las van a recibir ustedes en primer lugar y en primera persona y el día que las reciban se van a acordar de lo que les estoy diciendo. Valió la pena toda esta espera porque este momento es maravilloso y es realmente como tocar el cielo con las manos. Si quieren vivir en ese paraíso de felicidad van a tener antes que ceder y quitarse y despojarse de todo. Van a tener que ser valientes a que muchas veces va a parecer que van a llegar al lugar que quieren llegar a obtener todas esas respuestas y de repente el camino se va a convertir en un bucle de círculos y círculos y que parece que nunca tienen un fin. Porque el camino del alma no es un final, es un camino que vos elegís ir hacia arriba o hacia donde quieras o hacia los costados o retroceder o ir de nuevo hacia adelante. Si elegís ir hacia adelante contra todo pronóstico o contra todo lo que piensa el mundo exterior, tu mente, tu ego, tus juicios, es cuando realmente te reencontrás con tu alma y te conviertes en una, en uno. Porque cuando amamos somos y cuando somos amamos y muy pocas veces sabemos cómo ser, sabemos contestar un montón de preguntas, estamos llenos de información y somos grandes y duditas en un montón de cosas pero cuando nos preguntan quiénes somos muchas veces no sabemos ni contestarlo. Así que tienen que hacer este camino de verdad con confianza. ¿Confiando en quién? En ustedes, en nadie más porque nadie les va a dar la respuesta de sus almas. De todas las veces que he dicho las misiones en las lecturas de registros akashicos, de verdad, todavía ninguna de las almas que yo he visto y les he entregado el mensaje han hecho el plan que tenían que hacer. ¿Y eso por qué? Porque no lo recibieron por sí mismas, por sí mismos y lo mejor que pueden hacer es darle esa oportunidad a sus almas. Confíen en ella. Acuérdense, el 99% de nuestro tiempo diario somos alumnos y solamente un 1% del tiempo somos maestros. Pero no podemos ser maestros de lo que no hemos aprendido. Para ser el maestro o la maestra de tu vida tenés que ser el mejor alumno. Yo me propuse serlo y ustedes tienen que dar ese salto y decir lo mismo. Acepto, sol, lo haré. ¿Desde qué lugar? Desde la confianza, entregándome, fluyendo, no poniendo límites, no poniendo expectativas, no poniendo opiniones, porque es fácil llegar, pero lo más complejo se hace después mantenerse, porque hay muchas distracciones alrededor que son parte también del juego. No digo que estén bien o estén mal, digo que cada alma va a tener que elegir otra vez cuál es el camino de su alma otra vez, cuál es el lugar, desde qué lugar te vas a seguir tu evolución, vas a seguir tu andar y este camino de ascensión. Acuérdense, para poder vibrar alto hay que vibrar en luz y en amor. Si vibras en amor, vibras alto y vibras en luz. Cuando estén fuera de la glándula, dije, tienen ese regalo que les hice, sí, de la glándula atimo, rápido, la activan, la despiertan y se van a sentir de nuevo encauzados, encaminados y todos los días intenten hacerle un regalo a otra persona y compartan lo que les voy enseñando. Estas pequeñas técnicas tan sencillas pero tan simples que hasta un niño pequeñito de los 5 o 6 años se la pueden entregar. Para que esa misma almita otro día vaya y se la entregue a otra almita y le cambie su vida. porque así es como hacemos el cambio. No necesitamos que todo el mundo cambie su vida de la noche a la mañana y lo deje todo y cambie radicalmente. No, 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 no. Es mucho más sencillo. Las cosas que vamos a ir dejando las tenemos que ir soltando con amor, con paciencia, aceptándolas como parte de nuestra vida, de nuestro aprendizaje, desde el amor. Incluso esas cosas que parecían que nos molestaban, nos estorbaban o no eran tan buenas. Todo de verdad, créanme, es como tiene que ser y es perfecto porque lo armamos nosotras y nosotros. Nadie hizo el plan de tu alma por ti. Que te quede claro, ni tu familia, ni las personas que más te aman, ni a quien más amas. Empecemos a ser valientes, empecemos a ser responsables, empecemos a decir que sí desde la verdad en nuestra alma. Comienza un año nuevo, una nueva oportunidad y podemos ser realmente los protagonistas de nuestra vida y de esta historia de la humanidad o podemos seguir observando cómo otros lo van haciendo y mirando y opinando sin participar. Y la pregunta que hoy les hace Saint Germain, ¿quieren seguir así? ¿Están dispuestos a seguir mirando o quieren entrar a esta realidad maravillosa de esta nueva humanidad de luz y de amor? Este camino es de todos y para todos. No hay un elegido ni una sola elegida, es de todos para todos y juntos, trabajando siempre en esta unión maravillosa de la ley del uno. Una ley que conocemos antes de llegar y que nos olvidamos de implementar y de utilizar en nuestro día a día cuando llegamos a esta experiencia vital. Sean felices, sean plenos y sean amorosamente dulces con su alma con nadie más, solamente con ustedes porque el camino del amor empieza con uno y adentro de uno para que después lo podamos entregar y lo podamos compartir. Si quieren elegir bien en su vida, elijan a esas personas que eligen a su alma primero porque un alma comprometida consigo misma es un alma comprometida con toda la humanidad. Tienen la garantía, les diría casi del 100% que no se van a sentir defraudadas ni defraudados. Hoy es un día maravilloso de muchos regalos. Para mí ha sido un regalo estar con ustedes. Ha sido una bendición. He aprendido yo también de ustedes. Gracias. Gracias a ustedes también por ser su propia mejor versión, por haber creado también la mejor vida de sus vidas, por dejarme todo el tiempo participar de ustedes, de este camino, y como todos los jueves vamos a hacer el mensaje de Saint Germain juntos. Acuérdense que unimos nuestro dedo en la pantalla. Es muy fácil lo que hacemos. Aquí voy a poner a Marlene, lo dejo ahí. Y se acuerdan, ¿no? Que lo más fácil que tienen que hacer es unir su dedo junto al mío aquí arriba, a ver si soy capaz. ¿Lo ven por ahí? Sí. Y tienen que cerrar sus ojitos, poner su manito aquí en el centro, ¿sí? En el centro del pecho donde está el timo. Aquí, en la glándula timo. Muy bien. Colóquense, pónganse en una posición cómoda, cierren los ojitos, suelten el aire, suelten los hombros y unan su dedo con el mío. Pónganlo y ahí cierran sus ojos. Y juntos vamos a repetir. Están ahí, ¿no? Bien. Gracias. Yo soy amor. Yo soy amor. Yo soy amor. En este día de hoy te agradezco y te bendigo por entregarte a vivir y disfrutar desde el lugar de tu alma. Este camino y este recorrido lo hacemos juntos y juntos lo creamos. Eres el despertar de esta nueva humanidad. Que el amanecer de tu corazón nazca dentro de ti y florezca para compartirlo con todos cuantos te rodean. Con amor te abrazo, te bendigo y te acompaño en este día y todos los días de tu vida, tu bien amado Maestro Saint Germain. Gracias. Bueno, ahí tenemos a Saint Germain como siempre dejándonos el mensaje del día. Lo voy a compartir luego, lo vamos a escribir y se los vamos a dejar. Es un hasta luego, nos volvemos a ver el domingo, por supuesto los jueves a las 9 pm de España estoy en el directo, los domingos a las 7 de España hacemos la meditación, este domingo voy a estar también que me han estado preguntando si siendo una fecha especial yo iba a estar o no y por supuesto porque estoy comprometida con mi alma, con mi misión y aquí estaré a las 7 pm de España que son las 3 pm de Argentina, ¿sí? ¿Qué más puedo decirles? Disfruten, diviértanse, hagan lo mejor que puedan por ustedes porque al hacerlo por ustedes lo hacen por toda la humanidad. Este camino es muy fácil, quédense con eso, es para todos y de verdad vale la pena compartirlo, de verdad vale la pena todo lo que tengan que hacer como almas, todo lo que tengan que soltar, todo lo que tengan que aceptar, reaprender y volver a conocer. Y si hay almas que se van a marchar en sus vidas, porque es así el plan, honrenlas, agradezcanles y díganles gracias por todo el tiempo compartido porque de verdad todo al final se termina comprendiendo y se termina integrando. Así que hacer felices el plan y el mensaje es fácil, es sencillo y desde ese lugar van a conectar mucho más fácil con la voz de su alma que está ahí adentro con muchas ganas de manifestarse y de que también la oigan porque claramente nuestros guías están todo el tiempo acompañándonos y de verdad desean que ustedes también le den la oportunidad de formar parte de sus vidas y de su día a día y ellos están ahí siempre para ayudarnos a cumplir con aquello que nos comprometimos a hacer. Así que si las cosas se están desajustando, se están desacomodando, se están volviendo patas para arriba como digo yo, es porque ese no es el camino, el camino es mucho más sencillo. Yo también les agradezco almas queridas por todos los mensajes, por haber estado juntas y juntos este año, por habernos reencontrado en este plano, por haberme dejado formar parte de sus vidas y porque de verdad a partir de este momento cada una y cada uno va a hacer lo que tenga que hacer para entre todos juntos seguir creando esta humanidad de luz y de amor de esta era dorada de Saint Germain y nada, a vivir, a disfrutar y a ser felices. Les voy a dejar compartido el directo de hoy y espero que tengan una muy bonita semana y un comienzo de año para quienes no estén el domingo aún mejor y más maravilloso. Adiós almas queridas, cuídense mucho. Gracias por todo y gracias por tanto. Gracias.